Hola a todos y bienvenidos a mi canal Hoy les traigo un video probando dulces de Perú Y este es un video que me tiene muy emocionada Porque estos dulces que tengo aquí enfrente en este momento Me los regalaron ustedes Muchos de ustedes saben que cuando estuve en Perú Hice un encuentro con algunos seguidores Y me regalaron unos dulces que se ven buenísimos Aprovecho para agradecerles a quienes fueron, a quienes estuvieron conmigo Voy a dejar al final de este video fotos y videos que hice con ustedes El día que nos vimos Así que bueno Vamos a empezar a ver que tengo por acá Creo que no se puede ver bien pero mi camiseta es de Perú La compré estando allá y me pareció muy muy bonita Y bueno, que mejor que ponerme esta camiseta para probar los dulces de allá A ver, vamos a ver que tenemos por aquí Vamos a empezar con este Se llama Sublime Este es un chocolate con leche Con maní Suena rico, vamos a ver que tal Bueno Así se ve Como una barra de chocolate Y aquí atrás se nota que tiene maní Vamos a probarlo Está bien rico Y literal Sabe a lo que dice No tiene ningún sabor extraño Es exactamente chocolate Con leche Y maní Como saben No puedo comerme toda la cantidad Porque bueno No podría hacer el video Creo que después del video me daría un coma diabético Pero voy a probar un poquito De cada uno Los que ya han visto mis videos Saben como Es esta dinámica Este de acá Se llama Visio Así Se ve que son bien buenos Dice Almendras cubiertas con chocolate Con leche Ok Es algo más o menos parecido A lo otro Pero esto no es una barrita Sino que la almendra Sino que la almendra viene Cubierta Vamos a probarlo El paquete se abrió Súper fácil Me encanta cuando eso pasa Ok Así se ve Una bolita Ok Este me gustó mucho Porque se siente bastante El sabor De la almendra Que a mi me encanta Y bueno Ese toquecito dulce Del chocolate Me parece que La complementa Muy muy bien Ok Voy a buscar algo Que no tenga chocolate Porque Oh Dios mío Creo que todo tiene chocolate No mira Esto de acá no Como casi todo tiene chocolate Tengo que ir cambiando El sabor De vez en cuando Este de acá Se llama Ok Creo que Creo que la marca Es carinto Y se llaman Chifles Por lo que veo Acá es como si fuera Un banana Ingredientes Plátano Aceite Vegetal Y sal Me gusta cuando Los productos Traen pocos Ingredientes Eso significa Que no hacen Tanto Daño Sin embargo Algo que me ha Llamado La atención De los dulces Bueno De estos paqueticos Es que veo Que todos dicen Esto Alto En grasas Saturadas Algunos de ellos También dicen Alto En azúcar Y bueno Ese es un dato Importante Pero es un poco Extraño Cuando te lo recuerdan Te lo ponen así Mientras te lo estás comiendo Porque obviamente Te hace sentir Más culpable Al respecto Pero bueno Me parece igual Que es una medida Muy buena Para que por ejemplo Los padres Dejen de comprar Tanto de esto Para sus hijos Está bien Deberían implementarla Aquí en Colombia También Ok Estos son Literal Platanitos Aquí en Colombia También Se consiguen Así Y se consiguen También Dulces Estos se ven Bien ricos Vamos a ver Si Esto a mi me encanta Aquí siempre los compro Me parecen súper 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 ricos Y como ustedes saben Que a mi me gusta más la sal Que el dulce Es con este tipo de paqueticos Que tengo que tener cuidado Porque podría comerme cinco Sin darme cuenta Ok, ahora volvemos a un dulce Este que me gusta bastante el nombre Se llama Prin... Ay, está muy iluminado Miren, este Que se llama Princesa Este es un chocolate Relleno con crema de maní Esto suena buenísimo De verdad es el que más Había querido probar Desde que lo vi Y vamos a ver que tal está Ok, primero que todo Miren que bonito es Tiene como cinco capas No creo que lo alcancen a notar Pero está bien bonito Este chocolate Vamos a ver ¿Qué tal sabe? ¿Qué tal sabe? Delicioso 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 Me encantó De verdad Muy muy bueno Es como todo cremosito Me gustó mucho la textura Bueno, ahora vamos a pasar A unos Que me parecen bastante Curiosos Porque la verdad Nunca había visto Algo así Es una galleta De soda Bañada en chocolate 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 Y se ha convertido En una de mis palabras Detonantes Favoritas Chocolate 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 Y alguien comentó En un video Como ¿Me recuerdas A un capítulo De huevo esponja? Y me dio mucha risa Chocolate 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 Ok Vienen así Las galletitas Se ve bien Lo que me causa curiosidad Es que No sé si la galleta Era salada En un principio Ir a bañar en el chocolate O no tenía sal Vamos a ver Wow No saben Eso está Buenísimo Creo que es lo que más me ha gustado Demasiado Demasiado ricas Estas galletas Porque el contraste Entre el sabor De la galleta Y el chocolate Hace que no sea Extremadamente Dulce Sino que es Es muy balanceado La verdad Además Ese crunch De la galleta Lo es todo Me encanta Aunque la verdad No he podido Descifrar Si la galleta Tenía sal O no O sea Puede ser No sé Podría ver acá Los ingredientes Y si al parecer Dice que tiene sal Así que si Seguramente son Galletitas Saladas En chocolate Excelentes Me gusta también La textura Porque es súper raro Como Empezar Como si estuvieras Mordiendo Una Barra de chocolate Y después Y después sentir La galleta Muy rico Esa me la voy a comer Apenas termine el video Ok Seguimos aquí Con Estas Que se llaman Morochas 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 La palabra Morocha En mi país Uno la utiliza Cuando se refiere De pronto A una persona Morena Y me parece Muy extraño Porque en Venezuela No sé En sus países Morocho Es Cuando uno Tiene un hermano Mellizo Se dice Que tienes Un morocho O sea Allá se dice Yo tengo Un morocho O Él es Mi morocho En vez de decir Que es tu mechizo O tu hermano Me parece muy loco Como una palabra Puede significar Cosas Tan diferentes Pero bueno Vamos a probar No les había dicho Estas son Galletas Sabor Vainilla Pañadas Con pasta Sabor Chocolate Como se han dado cuenta Todo ha sido Como del mismo estilo Como Cosas con chocolate Chocolate con maní Chocolate con La galleta Este de nuevo Con galleta Vamos a ver Que tal Ok Estas vienen Así Tienen una tapita De chocolate Y por el otro lado Galleta Se ven ricas También Es algo parecido A lo que acabo de comer Pero La galleta Es De vainilla No es De soda También También están ricas Y me recuerdan A unas galletas Que Que comía Cuando era chiquita Pero Olvidé la marca Saben Muy parecidas A esto Me gustaron Vale Vamos a seguir Con Este De acá Se llama Chocman Otra vez Chocolate Como les dije Tengo Demasiado Chocolate Aquí Me va a dar Algo Este Es un Biscocho Relleno Con manjar Con cobertura Sabor Chocolate Delante Supongo Que al decir Biscocho Se refiere Como a un Tipo de Ponqué Pastel Al parecer En la mitad Trae Un tipo De Caramelo O Eso es Lo que Veo En la foto Ay Este llegó Un poquito Espichado Después del viaje Pero bueno Debe estar Igual De rico Este está Super Suavecito Me encantó Eso También me gustó Me lo comería Pero no soy muy fan De los pasteles Ni del Caramelo Que tiene En el medio Si es que Es caramelo No sé qué es Pero sí Este no me mató Vamos a ver Qué más hay por acá Ok Este no lo había visto Se llama Picaras 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 A chocolate Galletas 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 Bañadas Con cobertura Sabor A chocolate Bueno De hecho En Perú Hay unos Un postre Muy famoso Llamado Picarones No sé Si estas galletas Están Bueno Están haciendo Alusión A ese postre Gente De Perú Ustedes Que saben Cuéntenme Y vamos A probarlas Ok Básicamente Es el mismo Estilo De dulce Que es Una galleta Bañada En chocolate Vamos a ver Se ve buena Todas las galletas Con chocolate Que he probado Me han gustado Mucho Pero la favorita Ha sido Definitivamente La que tiene La que es Una galleta De soda Esa me gustó Bastante Bueno Y bueno Ahora Continuaremos Con esto De acá Que es Ya Algo más Salado Estas son Unas Natto Chips De Camote Y me encanta Porque Aquí en Colombia Hay natto Chips Pero no se Consiguen De Camote Así que Esto es Algo Completamente Único De hecho Aquí atrás Trae Un mapita De Perú Porque supongo Que es el único País en el que Se consiguen Estas Vamos a ver Bueno Les cuento Que a mi me encanta El camote Me gusta mucho En los ceviches Que es Que es donde Lo como Casi siempre Porque tiene Un sabor Dulce Que contrasta Muy bien Con el acidito Del ceviche Delicioso Y nunca lo Lo había probado En chips Así que Bueno Esto será Nuevo para mi Pero creo que Me va a gustar Excelente Muy bueno De verdad Están Buenísimas Porque el camote Tiene ese dulce Tan característico Y le ponen Sal Y bueno Creo que ya se han dado cuenta Que me encantan Los sabores Entre dulces Y salados Creo que Ese balance Es mi Favorito Así que Esto Esto Por favor Natuchips Si es que Alguien de ustedes Está viendo este video Deberían traerlo a Colombia No creo que sea tan difícil No Uy Creo que comería Todo el tiempo Me encantaron Bueno Y ya Para finalizar El video Tengo Este otro Paquetico Que se llama Tortilla 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 Y aquí dice Que son Picantes Esto es un Maíz frito En Oguelas Por la foto Me recuerda A unos que venden Aquí en Colombia Que se llaman Maizitos O también hay otros Que son sabor a limón Que se llaman Choclitos 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 Estos se ven También Son muy Muy ricos Vamos a ver Cómo me va Con el nivel De picante De estos Cositos Uy Déjenme decirles Que esto huele Delicioso Huele como Como arepa Huele buenísimo Ok Ok Volvele Doc Recuerda Ho companies Hit Pớ os Pớt Y si, lo que pense Son muy parecidos a los maizitos Pero son picantes No extremadamente picantes Pero Es un buen nivel Están bien buenos Y bueno Este ha sido mi video Probando dulces peruanos Ya hace rato quería hacerlo Así que por fin De nuevo Les agradezco muchísimo A quienes me regalaron estos dulces De verdad para mi es un detalle Muy muy bonito Que bueno Que me hayan hecho un regalo Y que mejor que dulces Para poder hacer un video con ellos Recuerden que voy a dejarles Unos videos y fotos Para que se queden No se vayan todavía Y nos vemos en el próximo video Bye Este fue el día Que los conocí Pasé un rato increíble Con ustedes Y espero que Ustedes también Conmigo Aquí estoy en el centro De Lima Este día Caminamos por una calle famosa Que se llama Chabuca Granda Como la cantante Y vimos Como preparaban Y vendían Postres Típicos De Perú Aquí vemos Los picarones Que se veían Buenísimos Pero no pude probarlos Aquí vemos Los famosos Sándwiches Que son deliciosos Y aquí también están ustedes Gracias por todo No pude probarlos No pude probarlos No pude probarlos No pude probarlos Gracias.